El programa de crecimiento y desarrollo tiene por objetivo promover el cuidado físico, mental, emocional y social de los niños. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. El sector salud tiene la función de promover los entornos protectores del derecho del niño, garantizando su atención temprana de manera integral, contemplando aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales. Se trata de unas consultas y un seguimiento para nuestros niños y en esos seguimientos lo importante es detectar cualquier falla en el crecimiento, lo que les acongoja a las familias en el día a día, las dudas que tienen ante el médico. Para nosotros poder tener una detección temprana de las enfermedades de los pequeños, que son muy comunes, como la infección respiratoria aguda, la diarrea, desnutrición y es muy importante llevar a todos los controles de crecimiento y desarrollo el carnet de vacunas de los pequeños para nosotros poder tener ese seguimiento estricto y riguroso en cuanto a la salud de ellos. Este programa va dirigido a todos los niños y niñas desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 10 años. En estas consultas de crecimiento y desarrollo generalmente lo que se hace es medir al niño, tomarle el peso, se hace una consulta médica corta en cuanto a lo que le acongoja a la mamá, si hay un motivo especial por el que la lleva al control de crecimiento y desarrollo, si la mamá o familiares han detectado alguna anormalidad tanto física como psicológica del niño. También se hace un seguimiento desde la parte de ontología, desde vacunación, nutrición, todo es un trabajo integral e integrado para los niños, en el cual el único objetivo es el bienestar de ellos. Los menores deben ser llevados en cualquier momento a partir del nacimiento, allí en la institución el profesional de la salud le indicará las citas de los próximos controles. Para poder ingresar a este programa que nos brinda el gobierno es muy simple, si el niño nació en la institución inmediatamente se le programa la cita en un mes o cuando se haya disponibilidad de este programa. Si el niño nació fuera de la institución o nació en La Ceja o en Río Negro o en cualquier otra institución y todavía no ha ingresado, nunca es tarde para hacerlo, puedes acercarte a la institución, a la oficina de PIP del hospital, queda en el segundo piso y preguntar a la enfermera o a quien se encuentra ahí para que te pueda hacer la toma de datos del pequeño, de la mamá y pueda ingresar lo más pronto posible al programa. Aquellos niños que en la valoración de los controles resultan con hallazgos, el médico general los maneja o si es el caso se realiza remisión a pediatría.